La licitación para el refinanciamiento de la deuda pública del Estado fue declarada desierta por desertar ocho de los nueve bancos comerciales que coinciden con la declaración del gobernador electo Jaime Bonilla Valdés de no realizar dicha licitación previamente aprobada por el Congreso del Estado. Al salirse ocho de los nueve bancos que manifestaron interés en el refinanciamiento de la deuda pública del Estado, la licitación tuvo que ser declarada desierta. Los bancos Santander, Ban Bajío, Ban Norte, Ban Obras, BBVA, City Banamex, HSBC y Scotiabank retiraron su intención, quedando solo Bansefi, pero la licitación que por ley debe recibir al menos dos propuestas, por lo cual fue declarada desierta. En contexto, el gobernador electo Jaime Bonilla Valdés había hecho el llamado a las bancas a no acudir a presentar las propuestas de refinanciamiento. El sector empresarial pronunció como algo positivo y favorable que no se haya aprobado dicho refinanciamiento. ¿Y por qué? Porque se estaba comprometiendo condiciones de nosotros hasta de los pagos del impuesto sobre nóminas. Entonces, para nosotros es una preocupación porque es un impuesto que pagamos cabalmente todos los meses. Entonces, es un compromiso que hasta cierto punto no lo estamos considerando y que nos preocupa el hecho de que se pudiera llegar a ese punto de comprometernos de esa manera. Ahora, si se declaró desierta, pues es un alivio el hecho de que hayamos llegado a ese punto. Estamos ahorita con una incertidumbre, porque no sabemos cuál va a ser la alternativa. Solamente sabemos que el gobernador electo dijo que no quiere que ningún banco participe en esa licitación, pero no nos da a conocer cuál va a ser la solución, porque la realidad es que se necesita refinanciar la deuda. No podemos seguir así. Desconocemos lo que implicaría, lo que sí sabemos es que puede tener afectaciones en lo personal el gobernador del estado, y desconozco si también su secretario de finanzas, pero la ley dice que hay afectaciones personales. El Consejo Coordinador Empresarial, encabezado por Rodrigo Llantada Ávila, manifestó que con la cancelación de la licitación, entrega al gobierno entrante las condiciones para que analicen las mejores condiciones para una reestructura de la deuda. Fue un reclamo que el sector empresarial venía haciendo a partir de un análisis puntual del decreto 335, en donde observamos varias cosas. La primera, que no representaba ningún beneficio para la actual administración, sin embargo, había un costo importante. Y la segunda, que era más importante, que le inhibía la posibilidad a la siguiente administración de generar una reestructura integral. Para nosotros, reestructurar sin tocar los problemas torales de fondo, era un problema importante. Y hay problemas en la UABC, hay problemas en el Istecal, hay problemas con los maestros. Y yo creo que el próximo gobierno está obligado a hacer una reingeniería financiera. Cabe destacar que el decreto 335 para la reestructura fue aprobado por el Congreso del Estado, donde de los más de 22 mil millones de pesos que tiene de deuda el Estado, le permitía refinanciar poco más de 8 mil millones de pesos, incluyendo los de corto plazo con abonos menores, pero intereses mayores. En contacto informan Marlo Montañez y Gerson Martínez, Canal de las Noticias.